Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, que aranjo en flor Y en esa calle de estío, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranja, un flor Promesas vanas de un amor, que se escomparte en el viento Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado, eterna y vieja joven Que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz Que le habrán hecho, que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Dejó un pedazo de vida, naranja, un flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranja, un flor Promesas vanas de un amor, que se escomparte en el viento Después, después, que importa del después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz Muy amable, muchas gracias Muy amable El querido Yusi Y el Eduardo ¡Gracias!